Bien, nosotros ahora con el segmento de noticias. Miren, queremos felicitar a la alcaldía de la ciudad de San Francisco de Macorís, ya que una evaluación internacional que se le hizo sobre el desempeño como alcaldía en la República Dominicana salió en un segundo lugar, seguido del ayuntamiento de la ciudad de Santiago y en tercer lugar quedó el ayuntamiento, alcaldía de Banín. Así que felicitamos al alcalde, Alex Díaz, en este aspecto. Bueno, aquí estuvo nuestro amigo Sincón de las Rosas, quien también evalúa como una gestión positiva. ¿Tenemos ahí la imagen, señor director? Sí, la tengo por ahí, para que ustedes vean cómo quedó el puntaje de la alcaldía de aquí de San Francisco de Macorís. Ahí la estamos viendo y queremos felicitar al alcalde Alex Díaz. Miren, ahorita Génesis...